Y nos vamos a continuación hacia Palau, donde embarcaremos hacia el archipiélago de la Magdalena. Visitaremos la más importante de la Isla Mayor, la capital, la Isla de Magdalena, y dispondremos de tiempo libre para conocer sus platas y sus animadas calles. Este archipiélago tiene 63 islas, pero solo 7 son las principales. La mayor es la de la Magdalena, donde iremos a conocer, que es la más grande y la habitada. Las 6 restantes no tienen ni pueblo. Este es el Paseo Marítimo de la Magdalena, donde podemos encontrar construcciones militares, ya que esta isla tiene una posición estratégica desde el punto de vista militar. Sobre todo fue en la Segunda Guerra Mundial. El arsenal trabajaba con 500 a 600 obreros, ahora muchos menos, y los habitantes en ese momento eran de 20.000. Y bajamos a la Isla Magdalena para conocer su casco antiguo. ¡Gracias! 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 Regresaremos hacia Palau y a continuación nos iremos a Porto Cherbo, donde haremos otra breve parada en la que se considera el corazón de Costa Esmeralda, el Paraíso Vip. Esta Costa Esmeralda fue comprada en 1966 por el Aga Khan, de origen iraní, y fue el inventor de toda esta costa. Pero hace cuatro años parece que fue comprada por el Emir de Qatar, la Qatar Foundation. Solo hay en la costa playas y pequeños hoteles. Como Sorbeña tiene un régimen autónomo diferente a Italia, se ha prohibido en este lugar construir rascacielos y de hacerlo solo se puede hacer a dos kilómetros de la costa. Las que hay es que fueron realizadas antes de estos cambios de leyes. Es un lugar muy caro en Puerto Cherbo, por ejemplo, si uno no tiene cuidado, tomar un café te puede salir de 15 a 20 euros cada uno. Es un lugar de élite. Solamente tiene cinco kilómetros de la costa. Sus construcciones son de estilo mediterráneo, pero es hermoso.